Una mano Una rata No sé Una persona Pinochet Una rola Ante Kafka No No Una mano Sí, genial No 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 Gracias por ver el video 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 Ya ¿Qué tal? Eres su ídolo Wow, pero si es cierto muchacho Él no habría dejado que nadie más viniera a revolverle el gallinero A ver, yo vengo a hacer una asesoría en agua Ya... Yo no entiendo si te interesa Todas las colecciones que hace en nuestro laboratorio entonces Yo también creo que la memoria episodica sostiene la semántica Hoy ese trabajo tuyo, el primero El de creatividad y memoria Es un clásico ¿Qué edad tenía ahí? ¿28? ¿27? ¿30? ¿30? ¿3? ¿De qué aborto? ¿Me nací a Ejenbao? ¿De qué aborto? ¿Comemos? Comemos. ¿Oliva no...? Está bien. ¿Viste a tu profesor? Sí. Espera un poquito. ¿Cómo va todo? Bien. ¿Y vos? ¿Y el artículo? Bien. ¿Qué? No, todo bien. Mañana lo pruebo con público. ¿Y todo bajo contra? Yo te he hecho el mail. Ay, yo también. Quiero verte. Vente, pues. Vente, tráete el material. Vente. No sé. Tengo que ir al archivo. Está difícil. Lucha, amor, está mi ama solo en la mesa. Te llamo en un rato. Pero no te demore. No, no, media hora. Bueno. Chau. 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 ¿Cómo accedemos conscientemente a nuestro pasado? Pensemos en un recuerdo. Un partido de fútbol, por ejemplo. Ahora no es cualquier partido de fútbol. Uno. Uno en específico. Un partido de fútbol ocurrió hace un año atrás, por ejemplo. Una pelota, por si acaso. Ahí está. Mi maestro. El recuerdo depende de un patrón de actividad. En una asamblea negronal que llamaremos X, en la memoria episodica. Cuando el recuerdo es representado en la memoria de trabajo, accedemos de manera consciente a él. Si nosotros realizamos el ejercicio de evocarlo reiteradamente, por plasticidad sináptica, el patrón se refuerza. Incluso la asamblea recluta nuevas células. Y esto no quiere decir que el recuerdo sea necesariamente distinto. No. El recuerdo se ha robustecido. Tenemos más claves para acceder a él. Lo evocamos más fácilmente. Ahora, olvidemos por un momento este recuerdo. Y pensemos en otro. Un viaje. Un viaje a la playa. Ocurrido hace dos años. Imaginen bien que esto es una rueda. Tenemos un patrón. Y, en este caso, la ser representada en la memoria de trabajo, vuelve consciente del recuerdo. Realizamos el mismo ejercicio. Lo evocamos reiteradamente. El patrón se refuerza, se enriquece, recluta nuevas células, e incluso llega a competir parcialmente con el patrón X. Ahora, ¿qué pasa si ambos recuerdos los mantenemos simultáneamente en la memoria de trabajo? Sucede que el patrón Y ha interferido de tal forma en el patrón X que este último desplaza su peso hacia zonas más nuevas de la asamblea. Adelante. Desplaza su peso hacia zonas más nuevas de la asamblea. E incluso puede ocurrir que con el tiempo al recuerdo le corresponde una asamblea completamente distinta a la que lo codificó originalmente. Esto es, en esencia, la inmigración. Leira. Hola. Qué sorpresa. El aluminio. Hola, José Luis. Hola. ¿Qué tal la oficina? Bien, rica. Bien. Mientras su cito... Don Roberto Roma. Bien. ¿Qué tal? Silvia. Hola. Un gusto verte. ¿Cómo estás? ¿Cómo estás, Carmen? ¿Cómo estás, Carmen? Oye, Roberto. Por favor. ¿Ninguna cosa puede ser alta? No sé. ¿Tienen dos millones de dólares? No, pues no, pues. ¿Y si las fabricamos aquí? ¿Cómo? Ah, 500.000. Pero nos vamos a demorar un año. ¿Y el riesgo también de qué hablan? De un resonador magnético. Ah, mira qué high-tech. Igual, mejor esperar que de baja una ya. Estaría garantizada por lo mismo 500.000. Es demasiado. No, bueno, no es demasiado. Sí. Si tú te quedas a cargo del laboratorio de electro, damos guaraca en los fondos. Guaraca. A ver, yo ya dije que no. Además que tampoco me necesitan, pero buscar un piso fuera. ¿Cuál la tiene suficiente prestigio? Ah, sí. Tu paper. El último. Es un hit. Lo sé. O sea, hubiera sido mejor colarlo en un lugar más visible. Ya, pero va a ser difícil justificar un escáner si nos va tan bien con las ratas. Bueno, entonces quizás no lo necesite. No. No sé, weón. La unidad de imagen vacío, sí. Bueno, no sé. No sé, no sé. Vea, vea, vea usted. Sí. Hay que evaluarlo con calma y continuo. Excelente trabajo. Muchas gracias. Nos vemos. Oye, Galton. Gracias. ¿Por qué? Por la actitud. Pensé que estaba ahí picado todavía. Ya estamos viejitos para eso, ¿no? Sí, pero es que uno no sabe contigo. Sí, no venís nunca, no respondís los mails. ¿Qué estabas ocupado? José, es la hora. Ya, vamos. Vamos. Allí veis. Chao. Gusto verte. ¿Cuál? ¿Lo invitaste? Apuesto que no te dijo nada. Anda a comer con nosotros en la casa. Ah, gracias. ¿El viernes? ¿Viernes? Quizá más tarde. Después. Bueno. Ahí lo ven ustedes y se ponen de acuerdo cuándo y la hora y pues... Ya. ¿Vamos? Sí. Vamos. Chao, Galton. Chao. 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 Bueno, pero... Chao. 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 Oye, weón, perdóname si te ofendo, pero vamos por parte. Primero el laboratorio de electro y después la coordinación de investigación. Coordinación o nada. De ahí para arriba. Mira, yo no creo que esté en condiciones de regodearte. ¿Perdón? No te hagas el gil. Este me lo van a publicar. Ojalá. ¿Interrumpo? No, no, para nada. Me imagino que debe estar orgullosa de tu hijo, ¿no? Mi niño genio. Me emocioné. ¿Están listos? Sí, sí, estamos listos. Hoy me venía encantado conversar contigo. Ojalá otro día. Ya, pues. Vamos. 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 No, no, no. No, no, no. 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 No. No, 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 no, no. No, no, no. No, no, no. No, no. No, 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 no. No, no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. Yo no sé. Yo también tenía ambición. ¿Eh? ¿Puedo haber ido? Nunca quiso. Qué pena. Igual... Igual yo en ese momento hubiera preferido que... ¿Para qué te fuiste entonces? Porque no soportaba verlos juntos. ¿Pero si habían terminado hace cuánto, weón? ¿Un año? ¿Un año? ¿Un año? Apenas terminamos, weón. ¿Qué uso antes? No. Agosto de 99. No. 15 de agosto de 99. No. 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 Él era un buen tipo, Román. Yo siempre sabía que era bueno. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. No, 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 no. ¿Estás bien? Bien. Me has peleado. No tanto, más tampoco. Tú también te ves bien. Más linda. Gracias. ¿Me apela bien? Sí. O sea... ¿Te fuiste de lobo? ¿Sí? ¿Octor? Sí. ¿Qué? ¿Qué? ¿Tú? 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 Ya vuelvo. Te acompaño. ¿Y? ¿Contento? ¿Tú qué crees? Te tengo otra buena noticia. Hablé con el delano sobre lo tuyo. ¿Y? Sí. Fíjate que no me fue tan mal. Mira. Eh... ¿Vos? ¿Tú? 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 No te vayas tan lejos 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 Gracias por ver el video. ¿Aeropuerto? Sí. ¿Eso es todo? Sí. Eso es todo. Román. Buenas noches. Disculpen. ¿Y por qué no lo hacen? Porque rechazan la bisección. Oye, estamos teniendo problemas no solo con los movimientos ecologistas, también con nuestros alumnos. A mí, en lo personal, me molesta lo que está sucediendo en el laboratorio molecular. Esos escrúpulos deberán ser menos relevantes con el desarrollo del área de imagen, ¿eh? Especialmente ahora que don Roberto Román se va a quedar a cargo del laboratorio de electrofisiología. ¿Así? Así es. Así es. Tragieron la jaula. ¿Empezamos a armarla? Tenemos que hablar. ¿Y empiezas tú? Y déjame a mí el cableado. No, no vienes las patas. Se los haces perfectamente. Ya, ya, ya. 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 ¿Cómo? Hola. ¿Un café? 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 Te rechazaron el artículo. ¿Fue eso? Que discreta mi madre. Eres un peloto. Estábamos listos. No puedo hacerlo. Viejo, el biotéreo va a estar cerrado en dos años. Cono sin ti. La instrucción viene de arriba. Arriba, arriba. Gallardo está frito igual. Además, tú no le debes nada a ese huevo. No, Mario. ¿Es lo contrario? Sí. Entonces, ¿por qué no te dejas de pelotos veces y aprovechas la oportunidad? No me la merezco. Con ese currículum. ¿Qué currículum, por favor? Traditoria decadente. A ver, muchachos, mira. Todos hemos pasado por momentos vacíos. No se puede estar siempre en la cresta de la ola. Pero debes creer en tu talento. Vamos con calma. Ok. Vamos con calma. Quédate con nosotros. Ayúdanos a renovar los equipos. Y veamos qué pasa. En todo caso. Es cosa tuya elegir algo por debajo de tus capacidades. Pero yo no puedo hacer magia. Estamos hablando de un puestito. Con un sueldito. ¿Sí? Y supongo que no pretenderás quedarte para siempre en la casa de tu mamá. Después de todo, ella tiene vida propia. Y valora su intimidad. Entiendo. Me alegro. Bien. Te aviso cuando haya coordinado la reunión con el decano. ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Está todo viento en popa con un faldo? Sí, fíjate. Gracias por preocuparte. Él te quiere. Te admira. Hay que aprender a perdonar, hijo. Hay que aprender a perdonar, hijo. Hay que aprender a perdonar. Pero no hay tiempo. Hay que aprender a perdonar. ¿Qué tal? ¿Qué tal? ¿Qué tal? Hay que aprender a perdonar. Gracias por ver el video. No, no. No, no. No, Javier. Ya, espere. Evo Faldo. ¿Aló? ¿Cómo? Te escucho pésimo. Está dentro de la jaula. No, nada importante. Compleciendo al muchacho nada más. Bueno, va a tener que esperar el señor decano, usted con peluca. ¿Quince minutos? Vale. Le damos entonces. Una mano. Mano. Negra. Ojo. Luna. Arma. Arma. Un saludo. Un saludo. Un saludo. Compadrito. 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 Me gustan las asociaciones remotas. Pero te falta hipótesis. ¡Caltón! ¿Una rata? No sé. ¿Una persona? ¿Quién tenía ahí? ¿28? 27. El foco está en el fruto temporal 8. Obvio. Pero siempre se sincroniza con otro. Con otro temporal 10. Hasta que el voluntario se encuentra con una palabra que antes era parte de una tríada. Y ahora está en ya. Ahí es el temporal 8. La cosa sincroniza. Creo que puede haber un equivalente visual de la prueba de sucesiones remotas. Un dibujo en vivo. Un dibujo en vivo. Tipo Kesta. Pinochet. 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 African. Allegro con voz de hambre. Onimununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununununa, Por ejemplo, en un momento de Insight, lo que uno cree que es un recuerdo son dos o más. ¡No te vayas tan lejos! En el fondo es como un error de memoria. Veía algo, un estímulo. A ti llegué la ocasión de un recuerdo que está en la memoria episodica y uno lo mantiene en la memoria de trabajo. ¿Tú te quedarías acá? Pero el recuerdo no está guardado como algo unitario, sino que se recompone al evocarlo. Bueno, entonces yo digo que los momentos Eureka se producen cuando se funden dos recuerdos. Lo que ocurre en uno y dónde ocurre en el otro. Siete, cero, tres, Rayan. Mira, aquí hay algo para ti. Es muy probable que siempre debamos aprender más acerca de la vida y la personalidad del ser humano a través de las novelas que de la psicología científica. ¿Y quién dijo eso? Seguro no tiene ni idea de nada. ¿Qué idiota? ¿Es verdad? No, ¿qué idiota? ¿Qué? Hijo. Roberto. Ya, ya voy. Espera, espera. Perdón. Pero, ¿quién está? Pero, bueno... Ya, mamá. ¿Quiero, bueno? Ya, mamá. Ya, mamá. Quédate, no va para mamá. ¿Qué? Vámonos y vire juntos. Un año no me va a pasar. ¿Dónde? ¿Dónde tú qué? ¡Ay! 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 Gracias. Hola. Hola. ¿Vas a ir? No sé. Va a estar bueno. ¿Te guardo la invitación? Te la voy a guardar igual. Bueno. Notificaciones. Notificaciones. Vuelas. 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 ¿Qué pasa, Galton? ¿Cómo va ese gama Power? El foco tiene el frontotemporal 8. Obvio. Pero siempre sincronizamos con los dos temporales bienes. Como que el mismo recuerdo se produce desde otro lado de la soledad. ¿Qué se requiere para decir que un problema se resolvió por eso? Resolución súbita. Punto a muerte. Ficación. Incubación. E iluminación. ¿Cómo que el mismo recuerdo se produce desde otro lado la segunda vez? Exactamente. De hecho, estaba pensando en mi aburre. ¿Qué? Que cool. No, no. Sí, señor. ¿Qué onda? ¿Está ahí bien? ¿Qué ovo? ¡Viejo! 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 ¿Qué es eso? Gracias. ¿Le contaste al José? ¿Le contaste a lo de Afalda? Afalda lo van de la mierda. Lo dije plantado. ¿Le contaste a lo de Afalda? ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¿Y yo? No, ahora no. Antes. Creo que le robé algo. Mi paper. Creo que fue algo que él me dijo. Pero yo estaba ahí, yo vi cómo trabajaste en eso. Esas preguntas eran tuyas, esa investigación es tuya. A ver si él nunca me lo ha dicho. Eso no le ocurrió. Sí, pero a veces la vida es así, alguien te dice algo y tú... Tú no le has robado nada a nadie. De verdad, tranquilo. No, no. No, no. 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 Tengo paciente. Neira, soy yo. Llámame. Llámame, porfa. Te necesito. Te amo. 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 Reunión de Aria. Ya voy. Ahora. Dije que ya voy. Te amo. 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 ¿Qué pasa? ¿Qué pasa? ¡Gracias! ¿Alguna no de edad en la escuela? Nada que yo sepa. Todo perfecto. ¡Gracias! ¡Gracias! ¿Qué está pasando acá? ¡Gracias! Versión visual de sensaciones remotas... ...regala vínculo entre ese creativo y error de conjunción de memoria. Por Roberto Román y Javier Torreo. ¡Gracias! 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 ¡Gracias!